¡Yeah! ¿Cómo que estos encontraron? Eh! Ok De ahí están todas las cosas ¡Holy shit! Voy a moverme un EVAC flight ASAP. ¡Suscríbete! Yo sé que lo que me da risa es que las manos que tengo son del doctor. Ahora estamos hablando. Ok, ya corté. Lamento decirte que sí lo encontré. Lamento decirte que sí lo encontré. ¡Ah, no! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡Ah, la buena idea! ¿No pensaste algo? Ya, aquí el culo ha muerto. Ya hay que devolvernos. Bueno, al menos yo porque yo no soy tan atlético como ellos. ¿Qué pasa, la verdad? Ah, no Ya Creo que tendré que hacer una pausa Porque no tendré que ser aquí Oh, no, ¿por qué? Luego tiene que caer aquí algún agua Donde pueda subirme ¿Por qué están de aquí? ¿Por qué no? No, no, güey No, déjenme salir, güey Ya, pausa Lo, tenia que apretar esta güey Ya, y luego lo partió en la mitad Ya ¿Por qué vamos a agarrar esta güey? Porque aquí va a desaltarse la media zorra, güey Bien Y hay que estar preparado para quemar, migas ¡RUN, MAN! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Los hombres! Y acá, cabrón, que hace lo que se hace en las películas de zombies ¡RUN! ¡CORRAN! ¡CORRAN, GUAR, CORRAN! ¡CORRAN, GUAR, CORRAN! ¡CORRAN, GUAR, CORRAN! ¡CORRAN, GUAR! ¡CORRAN, GUAR! ¡CORRAN, GUAR! ¡CORRAN! ¡Suscríbete! 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 ¡¿QUÉ ALLO它EM! ¡GO! ¡SEGUIERON! REuropean! JEUXE! METR débil YAH Me están su ingredientes Me vangrate En que poco muchas veces voy a suponer que va a hacer eso cero cero a veces la chucho ahi 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 ojalá se me olvide que esta bueno sirve para esto ya fijo que yo la rompe fijo que yo rompe la puerta de una escopeta a lo nega biches bueno ah cuidado como que de repente asusta no es así para el pico vamos con la pistola manchito marejo pero si te voy a ayudar niña entiende te tengo que ayudar es mi misión en la vida juli ha dedicado entonces te quedan cerrado en una mierda del hospital vuelve yo no ya abre la puerta abre la puerta junk no 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 si no ¿Los dos de los dos? ¿Falta uno? Ah, no, ahí están los dos No, viejo ¡NO! ¡Va a morir! ¡NO! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Gracias! ¡Oy! ¡Que va a funcionar! De hecho Quieren atravesar mi verja ¿Y los dos? Sí, señor Bueno Man, solo tienes que ser más gentil con esto Déjame tomar un crack en esto ¡Pero si yo lo abrí, güey! Ya, ok Ya, cabros, aquí hay que ser muy cabrón A ver, por aquí, por aquí, por aquí Tiene que haber un botón de intercambio en algún lugar Ya, tenemos municiones ¡Córrele, pon Chutumare! F***, parece que está aquí entonces A ver, ahí está Ya, aquí hay que tener la Magnum ¡Córrele, pon Chutumare! ¡Ja, ja, ja! Llegué antes ¡GAS! ¿Qué está pasando? Tendré control de ti Pero... Hazlo... 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 ¿Dónde está hablando? Calma, no hay nada aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se parece más peor y peor Estás no llevándonos fuera Estás llevándonos directamente a la Tierra ¿Eh? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué? ¿De qué estoy hablando? ¡Mentira! ¡Noooo! ¡Eso es falso! ¡Pausa! ¡Muere, jodido! ¡Muere, jodido! ¡Muere, jodido! ¡Muere, jodido! ¡Muere, jodido! ¡Muere, jodido! No, eso no era necesario, pero gracias por matar a mi compañero ¡Muere, jodido! Ya, cabrón, aquí Aquí hay que ir, jodido ¡Los zombies! ¡Los zombies! ¡Putas, Harry! ¡Putas! ¡Oh! ¡Muere, jodido! ¡Muere, jodido! ¡Por qué me togan la mierda! ¡Muere, jodido! ¡Muere, jodido! ¡Muere! ¡Muere, jodido! ¡A la boca! ¡Oh, dais un hueón! ¡Uy, chido! ¡Un blindo! 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 ¡Aaah! ¡Run! ¡Quema de bich! ¡Un blindo! ¡Un blindo! ¡Un blindo! ¡Un blindo! ¡Un blindo! ¡¿Cómo crees que digo esto aquí?! ¡Mátate, weón! ¡Ese fue muy troll! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, bien! ¡Entramos! ¡Va! ¿V werden? Blue玩es? What the fuck... ...¿De dónde están estos co førers? No, ¿en serio? ¿Dónde están estos hueones? ¿Se bubearon? Quizás no fue muy rápido, aquí están ¡RUN, guys! ¡RUN, guys! ¡Puta bomba! Tienes que agarrar ¡No! ¡No! V. No se puede, no! ¡Puta bomba! ¡Hay! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Hey, stop! ¡Joder, fuck! Vamos a avanzar en este lugar, yo sé el camino, seguíme! ¡Faz, quítate! ¡Se acelera la puerta, vamos! ¡Firi! ¡Que chute, chute, solo! ¡Oh, chute! ¡No, no, no! ¡Aaah! 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 ¡La caída del Poli! ¡Aaah! ¡Deja de pasar! Obvio que vienen más po... ¡Muere! ¡Muere! ¿Puedo abordar por dónde? ¿Por aquí? ¿Voy a romper la puerta? ¿Puedo abordar por ahí? ¿Puedo abordar por arriba? Lo voy a leer la última... ¡Qué bien! Por si por aquí ya había venido, ¿no? No tiene que haber alguna bengala... ...¿por qué no está diciendo? ¡No! ¡Pero con la ventana! ¡Sequera la LZ! ¡Pero con la ventana! ¿Pero tiene que haber alguna bengala? ¡Pero con lo que nos está diciendo! ¡Vamos! 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 ¡Ya, por si acá! ¡Yeeh! ¡Vamos! ¡Vamos a tirar! ¡Yeeh! ¡Vengan, bitches! Description Dfiction ¡Vamos! 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 ¡ truths! ¿Quién es? morir 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 o no pausa